Vemos nuevamente estudios de Marítima 100.9 con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados. Era de 8 a 12, pero desde este 6 de julio vamos a estar de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que a disfrutar, a disfrutar de estas 5 maravillosas horas que tenemos como periodismo sin Photoshop aquí en Marítima 100.9. Feliz además porque podemos transmitir por Facebook Live y feliz sobre todo porque tengo ahorita en estudio a un señor que saben que lo he correteado no sé cuánto tiempo, pero se me hizo lindo. Hasta que sin que me diga nada me fui y le toqué la puerta. No, mentira, no fue así. Sí. Quiero saludar de verdad con mucho, con mucho cariño y con una alegría enorme a Álvaro Rosas Mendoza. ¿Correcto? Sí, correcto. Espero que esté escuchando Charito, ¿es no? Sí, Charito. Sí, Charito. Que esté escuchando Charito el programa. Álvaro, ya se habrán dado cuenta por el apellido, es el papá de Leo Rosa. Dios santo, Leo, Leo, el boliviano que emocionó al continente según ese CNN. La Voz Iberoamericana, como lo ha calificado Ricardo Montaner en el programa de La Voz de TV Azteca. Y está también aquí representando a las trillizas, no son trillizas, ¿no? Pero como son tres hermanitas tan seguidas una de la otra, las hermanitas de Leo, está aquí con nosotros también Nicole, Nicole Rosa Suárez. Claro que sí, buenos días. ¿No la estoy escuchando, está? Ahora sí, buenos días, me siento muy contenta y gracias por su invitación. Disculpe, Álvaro, pero Nicole lo ganó. Sí, tiene mucha experiencia. A ver, ahí el micrófono. Bueno, primeramente un saludo a su programa y gracias por la invitación. Qué diferente, esta niña lo supera a usted. Así es, tiene bastante experiencia en su corta edad hoy. Bueno, ¿va a ser la vocera de la familia o cómo es la cosa aquí? Sí, parece que a eso se va a dedicar ella, porque lo hace bastante bien. Sí. Lo primero, lo primero que quiero, podemos ir, vamos a ir escuchando así de pedacito de las participaciones. Leo Rosa, joven, cruceño, 20 años, fanático de la canción, de la música romántica desde chiquitico. Dice él que desde los tres años, ¿verdad? Sí, desde los tres años, tres, cuatro años ya empezó a demostrar su talento y de ahí fue pasando el tiempo. A los siete, ocho años empezó a cantar en diversos festivales, de colegios, viajó a La Paz, viajó a Tarija con su colegio y bueno, siempre hacía sacar el primer lugar en el colegio. ¿Cuándo él pensó que de verdad podía ser un artista? No solamente que le gustara cantar como nos gusta todo, agarrar y estar en el karaoke, pero sí esa vocación de querer ser un artista. Desde los 14 años, 14 años ya venía pensando, tenía esa mentalidad, esa mentalidad que él tenía que irse a otro lado y su meta era irse a México, tenía el sueño de irse a México y ser grande. ¿Por qué soñaba con México desde tan chico? Porque él tenía varios ídolos, al menos Luis Miguel, Alejandro Fernández, como ellos son de México, entonces esa fue su mentalidad él y su sueño de seguir y ser como ellos. ¿Tenía ocho años y Nicole estaba naciendo, más o menos? Sí, nos llevamos por nueve años. ¿Y usted qué recuerdo tiene de Leo? No, que él siempre paraba cantando en la casa, o sea, lo que hacía literal era cantar y cantara en todo momento. ¿Y ahora que lo ha visto en el escenario de TV Azteca, en la voz y en esta hazaña de que ha llegado, ha podido ser el primero? Es impresionante porque era como si fuera ayer cuando estaba en la casa, cantando, y hasta ahorita no lo puedo asimilar que haya llegado tan lejos. Me mata el vocabulario de esta niña, no lo puede asimilar de que haya llegado tan lejos. ¿Cuántos años tiene mi hijo? Doce. ¿Cómo vivió la familia? Me imagino que no debe haber sido fácil, ¿no? Leo ha ido contando en las entrevistas que he visto que ha dado a los medios de comunicación, de que surgió la posibilidad de presentarse al concurso de la voz y mandó su video. Leo, ¿qué video tenía que mandar Leo para poder tratar de entrar a la voz? Era un video que él tenía que cantar una canción, mandarla por supuesto, y ahí a la semana lo iban a llamar si lo aceptaron o no. Y gracias a Dios a la semana ocho días lo aceptaron y quedó como en shock, digamos, porque le dijeron, tenés que venir porque te hemos aceptado hacer la audición a ciega. ¿Él pensó que podía darse eso o lo veía como algo muy lejano, incluso ya habiendo lanzado, habiendo enviado, digamos, su video? Realmente, él siempre atrevió en su talento, como él lo dice hasta el día de hoy, pero usted sabe que el boliviano es muy difícil cuando el mercado boliviano y compararse con México es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, como le digo él que yo, pero cuando ya lo llamaron a los siete, ocho días, le digo, le vuelvo a repetir que yo como en shock no la podía creer y de ahí fue que me dijo, a los tres días, dos días, me dijo, papi, estoy de ahí a la voz, me han aceptado. Y yo que, en otro shock, porque yo que veía, digamos, la voz México, pero siempre la he visto, ¿no? He visto la voz aquí, pero siempre me ha gustado escuchar cantar y me quedé igual a la vez, digamos, un shock, pero muy feliz, ¿no? Por supuesto que quede feliz, ¿no? Y preocupado también porque eso implica toda una logística, presupuesto, un cambio en pocos días, porque ¿cuántos días tuvo Leo para preparar su viaje? Una semana, una semana, una semana y ya se fue nomás, ¿no? ¿Qué canción cantó en el video que mandó a los...? Mire, no recuerdo, no recuerdo, la verdad, y porque no me dijo solo, lo que me dijo fue que lo habían aceptado, aceptado, digamos, y bueno, alistó su, como se dice, su maleta y se fue a México. Capaz que Nicole sepa. No, yo solo sabía que él hizo el casting, que pasó la audición, pero una cosita, yo sí soy testigo y a mi padre veía la voz México, porque mañana, tarde y noche lo veía esperando a que pase la audición de Leo. ¿Sí? Sí. ¿No sabían cuándo iba a pasar? No, no sabía. Por supuesto que siempre nos comunicábamos con Leo, ¿no? Ese día de la audición me llama en la mañana, me llama a las seis de la mañana porque acá estamos adelantados con una hora, ¿no? Y yo ya me dice, papá, estoy por pasarme a la audición de las seis, ¿no? Y ya le dije, ¿no? Ores por mí para que me vaya bien, ¿no? Porque él es bien creyente, ya oramos, pedimos en familia, ¿no? Estuvimos todo el día nerviosos y recién a las siete, ocho de la noche me llamó, que ya había pasado y que se habían volcado los coachs. Y imagínese la emoción, digamos, o sea, de pasar nomás y me dijo, cuando pasó nosotros en la noche, o sea, por su talento sí, ¿no? Pero, digamos, ese rato usted sabe cómo es el ser humano, la emoción, y realmente nos sentimos muy, muy felices y orgullosos, ¿no? Bueno, solamente para que la gente tenga dimensión de lo que es esto, yo insisto, una hazaña, creo que fueron, no sé, cien mil, doscientos mil que llegaron videos de todas partes, pero de todo eso se hizo una primera selección de quinientas, ¿no? Personas que podrían participar. Volvieron a ver qué es lo que ha dicho Montaner, que han escuchado quinientas voces, y de esas quinientas voces seleccionaron a trescientas veintiséis, para que vayan a las audiciones a ciegas, y ahí estaba Leo. Sí, como me decía yo hablando con Leo y con otras personas, las personas que mandaban, que estuvieron participando para hacer el casting, fueron casi alrededor de un millón de personas. Imagínense, y de esas solamente quinientas fueron seleccionadas para posiblemente hacer audición. Sí, fueron seleccionadas quinientas personas para la audición, de ahí entraron trescientas veinticinco, y de ahí así sucesivamente ya quedaron setenta, después por grupo, después cincuenta y una, después, bueno, hasta el final doce, después, bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Cada, quedó cada finalista de su grupo, ¿no? Pero, a lo que nos vamos que, eh, casi un millón de, de participantes, ¿no? Porque, ¿no? Y ahí estuvo Leo. Así es, no nos olvidemos que México tiene ciento treinta millones de habitantes, ¿no? Es una locura. Y del extranjero, ¿no? Porque han ido del extranjero bastante, ¿no? Y, y mire, Leo ha sido el único extranjero que quedó, ¿no? Porque habían chilenos, argentinos, cubanos. Y, además, remarcando algo, ¿no? Era el único boliviano, porque de la Argentina, de Chile, de Costa Rica, había, de once países, incluyendo México, había muchos participantes por países, de Bolivia solamente era Leo, nadie más. Sí, era el único. Eh, primera vez en la historia que hay un boliviano, ¿no? Y, con que pase, nomás la audición estábamos felices, pues, ¿no? Porque nadie había, eh, no que estemos mereciendo a los bolivianos, sino que por el mismo, eh, costo económico, ¿no? Porque usted sabe que acá en Bolivia, eh, no apoyan al talento, casi, ¿no? Pero vemos que ahora sí las autoridades apoyen, ¿no? Ahora debe estar todo el mundo atrás de Leo, ¿no? Ofreciéndole de todo, ¿ah? Eh, así puede ser, ¿no? Pero, bueno, como le digo, ¿no? Entonces es mucho orgullo, ¿no? No solamente para la familia, ¿no? Para todo Bolivia, ¿no? Porque, eh, realmente, hasta los, los jurados han quedado, eh, felices con Leo, ¿no? Ricardo Montaner, ¿cómo lo hará Belinda? Y ahí ni qué decir, ¿no? Hasta Lupilla. Yo estoy impresionada porque, eh, digo, de los jurados, el más franco fue Ricardo Montaner. Ha llegado a ser durísimo. Yo estaba reviendo anoche, eh, varias de las sesiones, varios participantes han terminado llorando, ¿no? Son palabras muy duras, pero así tiene que ser, o sea, a mí me gustó la franqueza, a muchos tal vez no lo hallaban que era antipático, no sé qué, no, la franqueza. Y es impresionante, no solamente lo que le decía Leo, sino cómo lo contemplaba cada vez que Leo estaba en el escenario. Sí, eh, se ve en los videos, ¿no? Cómo lo contempla. En un comentario viendo, como dice una persona, hasta el maestro Montaner se queda con la boca abierta, dice. No, ni lo apunta, ¿no? Entonces, pues, eso da, pues, bastante ganas de que siga Leo a él personalmente, ¿no? Como cantante, artista, entonces, eso le ha dado más fuerza a él que una estrella como es Montaner le diga eso, ¿no? Pero que hasta los entrenadores de los otros equipos, como en el caso de Belinda, diga que su preferido era Leo, que no era de su equipo. Muchas cosas, ¿no? Porque que no era de su equipo y dijo eso, mi favorito Leo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ha llegado a pedir votos por Leo, por Leo. Así es. ¿Usted qué decía cuando la veía, Belinda, tirándole piropos a él? No, yo me sentía muy contenta porque una coach así de profesional, alabando a Leo, era algo impresionante, al igual que los otros jurados. Orgullosa. ¿Cómo será que farsantea en su colegio usted, no? Sí, la verdad, no me creen, pero yo pruebas y pruebas, pero ya de a poco ya están asimilando que casi me creen. Ahora, la relación de Yair, que es el entrenador de Leo, que fue el entrenador, ha sido una relación que la ha tenido de manera muy especial, hasta en algunos momentos se ha olvidado de sus otros participantes, como fue cuando seleccionan para los cuartos de final y queda Leo con Tenoch. Sí. Se va a Yair, abrazarlo a Leo, largo, 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 y después se va y le abraza a la chica que queda desclasificada, ¿no? Y se olvidó de Tenoch. O sea, esas cosas le han pasado, le han pasado a Yair también por el entusiasmo que tuvo y el apoyo. ¿Ustedes ya lo ven a Leo quedándose en México, haciendo una carrera allá? La gente, le cuento que en las redes todo el mundo le dice, los mexicanos le dicen, quédate aquí. Sí, vi una publicación donde decía, Leo ya México te optó. Sí, exactamente con esas palabras. Sí. Sí, yo pienso que, y creo que Leo se va a quedar, ¿no? Porque allá está su carrera, ¿no? Su futuro, como se puede decir, ¿no? Y desde un comienzo, él me dijo que se iba a quedar en México, que pase lo que pase, antes de que pase esto de la voz, él iba a venir de visita a Bolivia, ¿no? Ahora, imagínese con esto, ¿no? Ya no tiene a qué venir, ¿no? O sea, prácticamente, digamos, sí, digamos, a la familia le duele, ¿no? Porque está lejos de sus seres queridos. Entonces, pero en eso no hay que ser egoísta, ¿no? Hay que pensar en su carrera y en su futuro, Leo. Que no pierde el vínculo. Además, se la va a llevar a Nicole después, me ha dicho, ¿o no? Sí, sería algo increíble que yo también y toda la familia nos vayamos a México. Ya se están yendo todos, ¿ya? Sí. Nicole sueña, pues, con irse, pero Leo siempre dijo que se la iba a llevar, quería llevar. Decía Leo, el día que sea famoso y sea millonario, te voy a llevar a Nicole para hacerte una estrella, pero yo voy a ser tu manager. Ajá. Sí, me acuerdo que decía eso. Y se va a cumplir porque, mire, lo que él soñaba a los 14 años, lo está realizando en este momento que tiene 20. Sí, es algo increíble. Ahora, Leo, ¿siempre ha sido tímido como se muestra, como lo hemos visto en toda esta teapa de TV Azteca? Siempre ha sido tímido. Siempre ha sido tímido, humilde, sencillo. Siempre fue así. Sí. Como decían, como decía Lupillo, este vato, este chavo decía, parece que va a rezar, pero empieza a cantar y... Yo no sé si viene a dar una oración o a cantar, decía algo. No sé, entonces siempre ha sido así, sencillo, humilde, tranquilo. Ahora, ese es un rasgo fuera de lo común, ¿no? Primero, en estos tiempos, encontrar a un chico de 20 años que tenga pudor, que sea con esa sencillez siempre poniéndolo a Dios por delante de todo, que le daba vergüenza cantar la canción de tu primera vez. Eso es rarísimo. Y segundo, en este mundo de la música, de las guitarras y de la jarana, que sea un chico, además, sano, porque usted me ha dicho que Leo no fuma, no bebe. No, bien sano. Gracias a Dios, ¿no? Porque eso es un plus o una gran bendición, ¿no? Porque a esa edad hay muchachos, que usted sabe, como prácticamente acá en Bolivia, desde los 14, 15, 16 años, ya están con el alcohol, hasta con droga, ¿no? Entonces, fumando, cigarro. Entonces, peor en esta carrera que Leo lleva, pues, va a estar rodeado de mucha gente, ¿no? Gente buena, gente mala, ¿no? Entonces, él tiene que saber y que lo guíen para que él vaya por el buen camino, ¿no? Bueno, ahora, escuchando una entrevista que le hizo Unitel, Leo dijo que iba a venir antes de lo que podríamos imaginar, incluso en este mes. ¿Él le ha dicho algo a usted? Él lo ha dicho, Leo lo ha dicho en entrevista a Unitel. Acá, esa parte se la dejo a la... ¿A Nicole? A la vocal, Nicole. A la vocera oficial de la familia. Bueno, ya. La gran sorpresa que Leo les tenía preparado es que el domingo que viene, el próximo, va a llegar acá a Bolivia, Sendacruz, a las 12 de la tarde del mediodía. Él va a estar en el aeropuerto para que todos los que quieran recibirlo, que vayan. El 14, ¿no? Sí. Domingo 14 de julio, Leo llega, viene, me imagino que Tito viene con él, o Tito ya se ha venido. Tito está acá. ¿Ya se vino? Sí, llega con su manager y con la señora que está en lo personal que le ve sus cosas, Leo. Ah. Con dos acompañantes más. O sea que va a estar súper acompañado. ¿Y qué le ha dicho? ¿Qué piensa hacer? Va a ser una locura. Sí. ¿Sabe cuál va a ser la locura? No solo la gente que va a ir allá. Claro. La pelea de los canales de televisión por tener la entrevista con él. Sí. Sí, yo pienso, ¿no? Yo creo que ya eso su equipo se encargará de coordinar, ¿no? Ahí sí, porque si no los van a volver locos ustedes. Sí. Yo creo que voy a cambiar de chip. O usted se lo deja a su chip a Nicole y usted se agarra a otro y ya que no lo sepa nadie más que Magui Talavera y Tito Monasterio. ¿Ha puesto el anuncio? ¿A qué hora de ir? A las 12. Al mediodía, domingo 14 de julio. También Leo va a estar en La Paz y en Cochabamba. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz va a estar. ¿Tiene fecha ya para La Paz y Cochabamba o todavía? No, todavía. Solo en Santa Cruz que será el próximo domingo. La gran sorpresa que tenía preparada. Ay, gracias por compartirla aquí. La noticia más esperada porque ¿saben qué? Ustedes que están acompañando las redes, ¿saben qué? No, usted no es mucho así de redes, Álvaro. No, yo no. Yo no. Yo le tengo que enseñar para usar. Ya, creo que me la voy a traer a trabajar en la radio a Nicolos Sábado. Ay, sería tan bello. Va a ser mi asistente personal. Sí, sería tan bello. ¿Qué tal? Mércolina. Todo el mundo pidiéndole que venga y pidiéndole que venga con Yair también. Sí. Eso es un proyecto, como dijo Leo, ¿no? Bueno, Dios quiera que en agosto ya se pueda realizar ese proyecto y sería lindo un concierto de Leo y Yair, ¿no? Yo pienso que toda la gente iría y, bueno, esperar que se concrete ese proyecto de Leo y Yair, ¿no? Vamos a hacer un corteciengo antes para que después se puedan despedir bien. Va a escuchar el himno cruceño completo. A partir de ahora, como nos vamos a quedar hasta la una, religiosamente, como sucede todos los días, de lunes a domingo en Radio Marítima, el himno cruceño como deberíamos de cantarlos todos. Marítima FM 100.9 Bajo el cielo más duro de América, en la tierra del hundro de Chávez, Bajo las pidiéndole ¡Bajo el Himno! Tiene fluidos de paz y de amor Libertad, libertad van diciendo Tiene fluidos de paz y de amor La España grandiosa con grado venido Aquí plantó el signo de la redención Y surge a su sombra un pueblo eminente De límpida frente y de leal corazón Y surge a su sombra un pueblo eminente De límpida frente y de leal corazón Y surge a su sombra un pueblo eminente De límpida frente y de leal corazón Siempre libres tus sueños seamos, por lo son nuestras aves y flores, y sepamos vencer los rigores que el que intente a la patria ofrimir. Nuestro nombre entalora con sangre, en la historia debemos escrito, repitiendo de igual mesedito, a vencero con gloria morir. Repitiendo de igual mesedito, a vencero con gloria morir. La España grandiosa, colado, benigno, allí plantó el signo de la redención, que surgió a su sombra un pueblo eminente, de límpida, frente y de leal corazón. Y surfe a su sombra un pueblo eminente, de límpida, frente y de leal corazón. Y surfe a su sombra un pueblo eminente, de límpida, frente y de leal corazón. La música es el lenguaje universal. Perdura por siempre la música romántica, la música suave que te hace vibrar, que toca lo más profundo tu sensibilidad. Marítima, marítima, 100.9 exacto en tu día. Marítima, 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 música de hoy, música de ayer, música del agua de la vieja, música que no muere jamás. Número 2, música de ayer, música de ayer, música de edición, que toca lo más profundo tu sensibilidad. Continuamos con Magui Talavera en Semanario 1 Radio Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9 En la recta final, la última horita, nuestra horita de Yapa Y también en los últimos minutos en este contacto amoroso con mi querida Nicole La vocera oficial de Leo Rosas en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Va a ser ya su vocera Y con Álvaro, el papá de Leo que está también presente No las trajeron a Noelia y a Isabela No sé, deben estar castigadas estas niñas que no han venido Estaban dormidas Sí Ah, por dormilonas no han venido entonces Ya dormientes hasta las doce Y lo mejor, lo mejor de todo ha sido que Nicole Nos ha dado el privilegio de compartir aquí la primicia Más esperada por la gente que ha acompañado a Leo En toda esta trayectoria en la voz de TV Azteca Que Leo llega el domingo 14 de julio al mediodía Estará en el aeropuerto de Virubiru Todavía no se sabe qué agenda va a cumplir Pero va a estar en La Paz y va a estar en Cochabamba En Cochabamba también ¿Cómo será la ansiedad de la familia? Me estoy imaginando a su mamá, Álvaro A Charito, a su papá gringo Que mi tía China Mérida lo conoce muy bien Porque han crecido en el mismo barrio Los amigos de Leo Los fans Los fans Las fans Las fans ¿Ya hay club de fans? Sí, hay dos club de fans Creados en Facebook Ayer un amigo mío que es periodista Milton Justiniano Ha hecho una página en Facebook Que se llama El Club de Leo Ahí no me acuerdo qué Pero va a aparecer de todo Así es ¿Qué dice usted, Álvaro? El hombre de pocas palabras Bueno, ya sé a quién tiene Leo ¿A quién ha sacado Leo? No solamente el físico Los rasgos Sino también ser un hombre de pocas palabras Así es Pocas palabras como Leo Sí, la verdad es que Muy feliz Agradecido con toda la gente ¿No? El pueblo boliviano Los amigos La familia Porque han brindado su apoyo a Leo ¿No? Entonces Como digo, ¿no? Nuevamente agradecerle Porque el público es el que hace Los artistas, ¿no? Y el artista se da al público Entonces La carrera está haciendo Leo La está haciendo bien Sobre los pies Sobre la tierra Porque siempre tiene que estar humilde Sencillo, ¿no? Para que Dios lo ayude Y esta carrera Hace un éxito de Leo Ahora Mucha gente ha dicho que Estar de segundos Tiene también sus ventajas En este caso De este tipo de competencias ¿Le han dicho eso a usted, Álvaro? Sí Me han dicho Y también yo Antes había, ¿no? Porque el caso de David Bisbal El mismo Yair Que salió cuarto ¿No? José José Que salió segundo Tercero Y miren Las personas que son Los artistas que son ¿No? Y porque a los primeros Como dicen Casi nadie Nadie se ha acordado de ellos ¿No? Entonces me quedo feliz Y tranquilo ¿No? Porque lógico que Uno siempre quiere que gane ¿No? En el primer lugar ¿No? Pero Aparte de eso Usted sabe que Los votos Se cortaban Todos En todos los países ¿No? Solo fue la votación De México ¿No? Entonces Imagínense si Hubieran Abierto los votos Claramente De seguro Que luego iba a ganar ¿No? Pero de todas maneras Es un ganador Para todos nosotros Como para mucha gente Mexicana Y Centroamérica ¿No? Le decía yo Viendo lo que pasó En la voz argentina Ganó un uruguayo La voz argentina En diciembre de 2018 El año pasado Permitieron que vote Uruguay Por supuesto Y no hubo Ningún problema Ningún drama Algo completamente Diferente Pero también La ventaja Es que Leo no va a estar Atado A una A una productora A un canal De televisión Ni nada Tiene en este momento Libertad de poder Buscar y elegir La mejor propuesta Y me imagino Que se le van a presentar Muchísimas Si esa es la ventaja ¿No? Que está libre ¿No? Como le digo Puede escoger ¿No? La productora O la disquera Que quiera ¿No? Entonces eso ya Lo trabajarán Pues ellos ¿No? Con el equipo Leo Y van a analizar La propuesta Que le ofrezcan ¿No? Álvaro Usted tiene que estar Contento Porque Leo Y el equipo De Leo En México Escucharon El único deseo Que yo Vi que Álvaro Lo dijo De manera Muy clara Lo único Que le pido A mi hijo Es que después De que pase Todo esto Venga A Bolivia A agradecer A su público Y después Se puede volver Exactamente Y lo vuelvo A recalcar Leo Tiene que venir A Bolivia Porque se ve A su público Porque es su Su tierra ¿No? Es su país Donde él nació Entonces Él Gracias a Dios Ya el domingo No falta casi nada ¿No? Entonces Lo estamos esperando Con ansia Y bueno Decirles que Lo hizo bastante bien Y lo vamos a estar esperando Con los brazos abiertos Leo Voy a tener que Buscarme una Poleranga Así Grandota Con la foto De Leo Voy a ser El club De fans De la tercera edad Todavía no estoy En la tercera edad Me faltan unos añitos Para llegar A la tercera edad Pero puedo hacer con Charito Un club De fans Un club De fans Claro Muchísimas gracias Querido Álvaro Usted Mi amor Tiene que invitar A la gente De nuevo O recordarle Quien llega El domingo 14 de julio A Santa Cruz Claro que sí Si ustedes Quieren volver A ver a Leo Lo pueden recibir En el aeropuerto El próximo domingo 14 de julio A partir de las 12 De la tarde Del mediodía Y él va a llegar Lo pueden recibir En el aeropuerto Me mata esta niña La quiero para mí Nos vamos Los vamos a despedir Vamos a despedir Gracias también Vanessa Por estar acompañando Aquí A su amor A Álvaro Yo creo que ella Ella habla más Que Álvaro Vanessa Habla más que Álvaro Le pasa clases Mi madre A mi padre Si La dos Me Me pasa en clase Me asesora Lo vamos a despedir Pero tiene ventaja Ser de pocas palabras Sobre todo en situaciones Como esta Si Ayuda mucho Lo vamos a despedir Escuchando Yo sé que es La interpretación Que a usted más le gustó De su hijo Leo En la voz de América Que es Todo se derrumbó Muchísimas gracias Por invitarnos Espero que no sea La primera Ni la última Yo espero que ustedes Me abran las puertas Siempre Siempre van a estar abiertos Para usted Estoy escuchando Estoy feliz Contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras el perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Hasta me aliento Ya Desde mi aliento Me sabe acher Me sabe acher Mira mi cuerpo Mira mis lágrimas como lo cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Pero no fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se quema, mira mis lágrimas como lo cesan por ti Por ti